Manasin TV Internacional Recientemente tuvimos la oportunidad de estar en República Dominicana de la mano de Cathy Torres y su empresa Turismo con Nathalie que nos invitó en conjunción con Manureva Tours y Sky Cana disfrutamos de verdad unas pequeñas vacaciones donde tuvimos la oportunidad de tener un fan trip para ver las interioridades y la otra República Dominicana en una serie de programas vamos a mostrarles todas estas bellezas y cosas interesantes que descubrimos en nuestro país que yo estoy seguro que a ustedes les va a gustar así que van ustedes a disfrutar hoy de una parte de estas amenidades y la próxima semana seguiremos con mucho más de esta gran aventura que tuvimos recientemente pero vamos a empezar con una comedia como siempre lo hacemos para alegrar el principio del programa a ver Fito quien estuvo por aquí en ausencia bueno señor Facundo usted verá por aquí estuvo la señorita Colomba dos veces en su ausencia ah, ¿Colomba por aquí otra vez? sí señor ah, y mire, y a propósito por ahí anda un acusado pero que acusado que hasta a mí me asustó dígale que pase a ver es usted un asesino ¿cómo se le ocurre? matar a una persona por 100 dólares ¿cómo entenderá usted comisario? yo tengo que comer y pagar la renta sí, pero por 100 dólares si mato uno acá por 100 dólares y otro allá por 100 dólares otro por ahí otro por allí y otro por allá ya tengo 500 dólares jajajajaja Más información en Austin de la ciudad de la ciudad espada el Yo llegué a Tepají, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los YBQ. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Me seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me Products. Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Fuimos invitados a un fan trip por la empresa Turismo con Nathalie y su presidenta Cathy Torres, en una aventura organizada por Manureva Tours y Sky Cana. En el aeropuerto John F. Kennedy, al llegar, nos encontramos muchos compañeros de los medios. Nos quedamos muy sorprendidos por la amabilidad de la tripulación y además, para nuestra sorpresa, la merienda que siempre te sirven en los vuelos de las aerolíneas consistente en un chip o papita en su funda, fue opacada por este delicioso wrap con opciones de tuna, de pollo o de bistec. Realmente deliciosas. Uno de los oficiales de vuelo dentro de la cabina del piloto, nos hizo el favor de tomarnos fílmicas del trayecto y del aterrizaje en el aeropuerto internacional del Cibao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Como siempre ocurre, en el aterrizaje, donde hay dominicanos, los aplausos al avión tocar tierra se hicieron sentir. Y como pueden ver en las imágenes, nos dieron una bienvenida de reyes con cañones de agua en este viaje inaugural. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. todo el mundo. Hoy tenemos un día bueno. Es un día muy precioso hoy. Y hoy yo estoy con mi papá y él me está grabando. Y yo quería decir que todo el mundo, bueno, mi favorito salamí es Sibaumí porque Sibaumí está delicioso. Lo puede comprar en la tienda y prueba muy rico. Entonces tiene que probarlo porque está muy rico, delicioso. Y mi papá, bueno, él graba mucho de Sibaumí porque Sibaumí, bueno, es un salami y prueba muy rico. Bueno, si no lo has probado, por favor, próbalo ahora, mañana o otro día porque prueba muy rico y es delicioso. ¡Gracias! 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 La empresa Manureva Tours, representada por Yacaira Seed, nos transportó del aeropuerto al Hotel Odelpa Garden Court de Santiago de los Caballeros. La llegada fue fenomenal, al ritmo del merengue dominicano. La empresa Manureva Tours, representada por Yacaira Seed, nos transportó del aeropuerto al Hotel Odelpa Garden Court de Santiago de los Caballeros. La empresa Manureva Tours, representada por Yacaira Seed, nos transportó del aeropuerto al Hotel Odelpa Garden de los Caballeros. La empresa Manureva Tours, representada por Yacaira Seed, nos transportó del aeropuerto al Hotel Odelpa Garden de los Caballeros. La empresa Manureva Tours, representada por Yacaira Seed, nos transportó del aeropuerto al Hotel Odelpa Garden de los Caballeros. La empresa Manureva Tours, representada por Yacaira Seed, nos transportó del aeropuerto al Hotel Odelpa Garden de los Caballeros. La empresa Manureva Tours, representada por Yacaira Seed, nos transportó del aeropuerto al Hotel Odelpa Garden de los Caballeros. La empresa Manureva Tours, representada por Yacaira Seed, nos transportó del aeropuerto al Hotel Odelpa Garden de los Caballeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Como también es la tradición de calidad de los productos Cibao Meat. Celebra esta hermosa época del año con la tradición de Cibao Meat en tu mesa. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. En el restaurante del hotel Luego de disfrutar de las delicias del buffet Del cual todos coincidimos En lo sabroso del Sancocho Mi familia me fue a visitar Y oigan lo interesante de la conversación Que tuve con ellos Digo, principalmente con mi hermana Elizabeth ¿Cuántas mil? Mira, yo tengo 211 libras Todavía tú me llevas Todavía tú tienes más libras que yo Pero bajé más que tú Pero tienes más libras que yo todavía Así que no te haría mucho ¿Eh? Te cuenta como 55 Ella te va a alcanzar Ella me va a alcanzar Si yo me dejo alcanzar Tú siempre dices eso Bueno, hasta ahora yo tengo menos libras que tú Entonces no me estás atacando tanto Ahora cuando tú me pases a mí A papá A papá A papá le voy a hacer un video Al día siguiente Al día siguiente tuvimos un rico desayuno Y luego la presentación de los oficiales de la línea aérea Skycana Le vamos a dejar con un poco de la presentación de la misma Que la República Dominicana se sienta orgullosa por su bandera Surcando los cielos de forma segura, responsable y con los más altos estándares de calidad del servicio Escalcana ha venido a alcanzar el sector con la atracción de 165 empleos directos hasta la fecha y 463 indirectos Con un gran grupo de profesionales en gran trayectoria comprometidos con el desarrollo de la aeronáutica en el país Nuestra área financiera cumple celosamente con todos los compromisos y proveedores Ganando así la confianza de todo el sector regional, nacional e internacional Al día de hoy hemos realizado más de 200 operaciones nacionales e internacionales Desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana Y el Aeropuerto Internacional del Cibao Con destino nacional de Miami, los Estados Unidos, Cancún y Mazatran en México Medellín y Bogotá en Colombia, Aruba y Suena Con una puntualidad de un 88% cumpliendo con los estándares internacionales de la aviación Skycaram es la nueva aeronáutica dominicana, disruptiva y responsable Compuesto de los mejores profesionales del sector aeronáutico en República Dominicana En seis meses de operación hemos transportado alrededor de 40.000 pasajeros Gracias a la confianza de los operadores de la aeronáutica Adicional, fuimos la única aerolínea del continente americano A ofrecer los viajes sin destino de manera exitosa Gracias a nuestros aviones Airbus 321 No solo movilizamos pasajeros en sus espacios Desde el año 2012 tenemos la licencia de correo por preso Y estos años de experiencia nos han permitido estructurar una amplia gama de servicios de productos de carga aérea Que al momento arroja 1.46.000 libras transportadas mensualmente De manera segura y fiable entre los distintos países de la región Hemos operado en tres aeropuertos nacionales enfocados en garantizar una vocación de servicio Con un excelente equipo de profesionales garantizando una respuesta dinámica, humana y con seguridad Nuestro equipo de seguridad está comprometido con todos los protocolos que tienen el traslado de pasajeros Sus documentos de viajes y equipajes en todos los aeropuertos donde operamos Contamos con una selección de pilotos con vasta experiencia internacional Entrenados semestralmente bajo rigurosos programas de entrenamiento Amparados por la Agencia Europea de Seguridad Aérea Y supervisados por las autoridades de aviación civil de la República Dominicana Lo que contribuye a altos estándares en la seguridad operacional de nuestros pueblos Nuestro departamento vigila exhaustivamente la correcta aplicación y cumplimiento del marco legal que existe el derecho aeronáutico A través de la normativa nacional e internacional Esto es gracias a nuestro equipo de juristas altamente capacitados en la industria de la aviación La ancestral hospitalidad argentina es envejada en la amabilidad y la profesionalidad de las autoridades de calidad Un grupo de hombres y mujeres de toda la geografía nacional Que sienten orgullo de volar con la bandera de la República Dominicana sus pechos Y con una sorpresa que les sale a su corazón Los colores y sabores de la exquisita cocina casera, dominicana y caribeña Complementada con bebidas y la fe de nuestras mejores semillas Constituye la oferta gastronómica que nuestros pasajeros podrán encontrar de manera gratuita en cada uno de nuestros vuelos regulares Contribuir a la marca país y a la difusión de la República Dominicana Como el destino más completo del Caribe es la génesis de Skycar Por eso nuestros aviones llevan el nombre de dos destinos de la República Dominicana Go Puerto Plata, Novia del Atlántico y Go Sabaná, destino ecoturístico nacional El primero fin de homenaje a la histórica ciudad de Puerto Plata El segundo a la ciudad o la región de Sabaná, sitio ecoturístico nacional Este es solo el principio de una larga historia que nos compromete a ser mejores en la versión Dominicana Frank Díaz, presidente de Skycana, aclaró las intenciones de servir comida caliente en sus vuelos Pero que ha sido hasta el momento imposible debido a muchas regulaciones Creo que ustedes se merecen una disculpa con relación a lo acontecido en cuanto al catering Le confieso que ha sido un tema no sencillo Como dicen aquí en el Cibao, y creo que la mayoría son de aquí de la región Una cosa piensa el burro y otra que la pareja Nosotros entendíamos que iba a ser fácil encontrar una empresa de catering en la Gran Manzana Que tuviera la disponibilidad de atender nuestras solicitudes No ha sido sencillo O sea, desde aquel día de septiembre que estuve con ustedes Hemos trabajado incansablemente para lograrlo Y realmente no ha sido todavía posible No quiero dejar dicho con eso que no va a suceder Tenemos promesas de que están trabajando para aumentar sus capacidades Y poder ofertar lo que realmente son las intenciones nuestras De ofertar comida caliente a vosotros Y me preguntarán ¿Y el vuelo que le retorno voy a tener comida caliente? La cocina de aquí puede estar en comida caliente Pero las autoridades y las regulaciones de los Estados Unidos Demandan de una empresa de catering Que cuando llegue el avión retire todo el garbage O sea que realmente tampoco va a suceder Seguimos trabajando nuevamente en eso Yo creo que son de las promesas que realicé en todo momento Que no he podido cumplir Con lo demás yo creo que la experiencia que ustedes han vivido a bordo Habla por sí solo En cuanto a la factibilidad de poder comprar los tickets aéreos Frank nos dijo Skycana como Skycana tendrá en nuestras páginas web La disponibilidad de comprar Inmediatamente desde esa disponibilidad Los vuelos estarán publicados a través de todos los hoteles De todas las redes y todas las agencias en vivo ¿Qué sucede? Todos saben que inicialmente el proyecto nuestro Nosotros somos los propietarios de las aeronaves Somos un operador aéreo nacional Que estamos completando un proceso Para operar el tipo de aeronave que ustedes vinieron Por eso nos hemos hecho valer de nuestra empresa hermana El Century Y hemos hecho un acuerdo operativo comercial Para dar inicio a las operaciones en conjunto Entonces Bajo ese aspecto Los vuelos están a través de El Century Legalmente Por el tema del D.O.T. en los Estados Unidos Yo como Skycana no puedo poner a la venta Directamente en mi página Ok Eso si se va a resolver ya 60 días Cuando completemos el proceso Tuvimos la oportunidad de preguntarle al presidente De Skycana Sobre la ventaja en cuanto a los costos de los vuelos Comparado al de las otras líneas aéreas Que ya están en el mercado Y esto fue lo que nos contestó Solo lo barato se compra con dinero Dice una canción O sea que nosotros Lo que nosotros le vamos a poder ofertar Como un producto Es único Todas las aerolíneas transportando a pasajeros De punto A La diferencia la va a ser el servicio La sonrisa El trato Los mostradores Los equipos Obviamente Nosotros no venimos al mercado A competir A nivel de precio Vamos a competir a nivel de servicio Que es lo que realmente La comunidad dominicana está Ávida De que le dé servicio El problema de la comunidad no es Obviamente Hay épocas Hay temporadas Que los pasajes Se salgan un poquito de De lo que es una media estanta De lo que debe costar Un vuelo De Roundtrip Nueva York República Dominicana Con eso No le digo Que vamos a ser caro Vamos a competir Pero Nuestra función aquí No es venir a competir En base a tarifa Trataremos Y vamos a darle una tarifa plana Durante dos temporadas Invierno Porque lamentablemente El deshielo En las aeronaves Cuesta Lo que usted no se imagina O sea Si está nevando Y hay una aeronave en tierra Aplicar el deshielo Más de 10 mil dólares Solamente la aplicación Para que la aeronave Pueda despegar Y eso realmente Se le mantiene Al boleto a él Yacair Asit Nos habló sobre la empresa Que representa Manureva Tours Manureva Tours Es una empresa De la familia Odelva Que tiene como objetivo De darle a conocer A ustedes La otra República Dominicana ¿Qué buscamos con esto? Bueno Que la República Dominicana Es un destino Realmente Como lo dice En el eslogan Episferio del turismo República Dominicana Lo tiene todo Pero De este todo Es importante Que ustedes puedan conocer Descubrir Todas las importantes Ofertas Que tienen cada uno De los destinos Que ofrecemos En el caso De Manureva Tours Estamos Estaremos trabajando Con cuatro destinos De República Dominicana Que son Destinos realmente De suma importancia El primero es Santo Domingo Nuestra ciudad capital El gran Santo Domingo La primera ciudad De América Realmente Una ciudad Maravillosa Con una zona Colonial Muy interesante A nivel de su cultura A nivel de su ciudad A nivel de su gente También Santo Domingo Tenemos Juan Dolio Que también Es uno de los municipios Con una riqueza En lo que es la parte A nivel De su gente Y también Es donde Nacen Nuestros rones Dominicanos Que Juan Dolio Pertenece a la ciudad De San Pedro Ciudad de Llan de Pelotero Y de donde Todas las marcas Romeras Tienen Su principal base De lo que es El ingrediente El ron dominicano También Dos ciudades Que estaremos trabajando Y que realmente Donde yo voy a enfocarme Y voy a descubrir Conjuntamente Con ustedes Estos cuatro días Que de verdad Vamos a pasar Súper 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 Bien Se los comento Yo creo que desde ayer Que le hice esta promesa Ha estado ahí en pie La ciudad Santiago Que tiene varias denominaciones La primera Es que es la ciudad Corazón En República Dominicana Cuando decimos La ciudad Corazón Ya todos la identificamos Que es Santiago Una ciudad realmente De grandes caballeros Porque nace de ahí El número 30 caballeros Por la gran historia De nuestro gran descubrimiento De Gregorio Luperón Es decir Que aparte de ser amoroso Los hombres de acá Son caballerosos Son dos puntos A favor que tienen También Algo muy interesante Es que Santiago Es la capital Del tabaco dominicano Realmente Aquí ustedes Van a tener esa experiencia No se la voy a contar Porque idealmente Lo interesante Es que la puedan vivir Y disfrutarlas Y Y más tarde Vamos a tener Ese Vamos a tener Ese tour Entonces Van a tener la experiencia De uno de los tabacos Que son insignia De acá De Santiago Que es el tabaco laboral Otra es la ciudad Que ustedes pues Van a descubrir En mi ciudad Donde yo nací Que es la novia Del Atlántico Puerto Plata Una ciudad rodeada De hermosas playas De una hermosa montaña Impresionante Que es la loma Isabel de Torres Y en esa ciudad Pues realmente Es el Por su historia Por su identidad Es la que caracteriza Bastante Lo que es La República Dominicana Porque es por donde Comenzó todo Fue la ciudad Del comienzo Del nuevo mundo Con el gran descubrimiento De Cristóbal Colón Y ahí fue que empezó Cuando ves esa ciudad Digo Se deslumbró Por eso le llamo El Puerto de Plata Pero este nombre Se lo voy a dejar Para que ustedes descubran Cuando lleguemos A Puerto Plata Por qué Es su nombre Puerto Plata También fue la ciudad Donde comenzó El turismo En la República Dominicana Y también Lo voy a dejar a ustedes Que puedan En esta trayectoria Que vamos a tener Por qué deslumbró Y por qué Todo comenzó ahí Manacintiví Internacional Manacintiví Internacional Manacintiví Internacional Manacintiví Internacional Manacintiví Internacional CC por Antarctica Films Argentina